Bueno, aquí estaba uno de los testigos, Lari, protegiéndose, obviamente protegiendo su identidad, de lo que fue este triple crimen vinculado ahora a narcotráfico. Sí, a ver, ¿y por qué lo vinculan a narcotráfico? Porque una de las víctimas, la mujer, Fabiola, era expareja de Carlos Yelle Ábalos Rodríguez, un conocido capo narco ahí en la zona, que a principios de este año, por un asesinato que hubo en diciembre, otro triple crimen también, con también las mismas víctimas, dos hombres, una mujer, también vinculado al narcotráfico. ¿Y también en la misma zona o no? En la misma zona, pleno centro de Moreno, zona oeste del conurbano. A ver, esa zona, lo que decía recién el testigo, que declaraba de espaldas, nos contaban también hoy colegas temprano que hasta con los periodistas que cubrían para radio, los testigos pedían hablar de espaldas. Dicían, no, no, tenemos que cuidarnos porque acá... Tenían miedo. Todos los vecinos sabemos todo. Claramente tenían miedo. Exactamente, como suele pasar en todos los barrios donde se mueve el narcotráfico, ¿no? Que los vecinos te cuentan todo, quién es el que vende, quién es el que maneja todo, quién es el líder de la banda, la policía siempre está un pasito atrás, ¿no? Y lo que ocurrió ahora, ¿pudo haber tenido que ver con lo que ocurrió en diciembre? Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué la policía maneja y los investigadores manejan este dato? Por este hombre que te conté recién, el capo narco, y también porque estos sicarios primero entraron a otra casa, a ver, entraron a la casa de adelante, de donde aparecieron las víctimas, preguntando por Fabiola. Buscaban a Fabiola directamente. ¿Edad de Fabiola? No tenemos la edad exacta de Fabiola. Buscaban a Fabiola, preguntaban por ella, ¿sí? Sí. Entonces, después fueron a la otra casa y ahí la encontraron. La policía llega a esta casa, alerta por un llamado en 911, los vecinos que decían que habían escuchado tiros, que habían escuchado gritos, y ahí es donde se mueven a esta casa de la calle Paso y encuentran a esta mujer muerta y a otros dos hombres. A ver, ¿la investigación policial hasta ahora dónde está? Porque hasta ahora tenemos las tres víctimas, pero ¿hay algo más? Nada más por el momento. Nada más por el momento. Investigan a ver si hay algún vínculo con esto, con el otro crimen narco que comentábamos recién, del mes de diciembre, pero por ahora, a ver, no hay ningún detenido. No hay detenidos, no hay autos que se puedan buscar. Hay un auto, a ver, hay un auto que no está la patente identificada, pero los testigos contaron que eran entre 5 y 7 atacantes los que entraron a esa casa simulando un allanamiento policial. Así que hablamos de una banda bastante organizada, ¿sí? Entran a esa casa y se van en dos autos. Uno, lo cuentan los testigos, que era un Volkswagen Gold. Hay que ver si la policía puede llegar a ver cámaras de seguridad ahí en la zona, porque estamos hablando de pleno centro de Moreno, pleno centro de la ciudad. Así que alguna de las cámaras que registre esos autos en los que se escaparon los asesinos. Digamos, las zonas que recorrieron los autos, pero este lugar de frente de la casa difícilmente tenga cámaras de seguridad. Sí, bueno, pero cuando se escapan los autos sabemos, a ver, después llegan a los noticieros los videos. Cuando está cursando una fuga un auto, se nota que está cursando una fuga. Totalmente. Por eso, a ver, esto fue anoche, si se mueven rápidamente los policías van a encontrar los autos, van a identificarlos. Pero tampoco sabemos a qué tipo de delincuentes buscan, de cuánta edad podrían ser, si hombres, si mujeres. Eso no hay indicio alguno. Los que tienen son los datos de los testigos, que hablan de entre 5 y 7 atacantes. Bien, Lari, gracias. Vamos a volver con esto. Digo, qué bárbaro, ¿no? Que tenga que ver con algo que ocurrió hace 6, 7 meses o que haya sido de las mismas características y nada haya podido prever que algo similar podía volver a pasar, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, en la misma zona, hablamos de la misma zona, mismo tipo de víctimas, dos hombres, una mujer, ese capo narco vinculado, a ver, esa puede ser la pista para encontrarlos ahora. Gracias, Lari. No, por favor. Gracias. Gracias.